Estamos sobre la calle Lasalle, a la altura del 1800. Estamos implementando ya desde el lunes pasado un sistema de fotomultas en conjunto con la provincia. Es un sistema móvil, es un sistema de fotomultas para fiscalizar la velocidad. Controlamos que se cumplan las velocidades máximas en las distintas arterias del municipio. La idea es ir recorriendo distintas calles del municipio, siempre que estén correctamente señalizadas. Empezar por calles locales, después ir a las avenidas que no tienen el sistema fijo. Esto se hace en conjunto con la provincia, es equipamiento provisto por la provincia y operado por el municipio. Es justamente la prevención de accidentes de tránsito, tanto de los conductores y cualquier usuario de la vía pública que puede ser víctima de un accidente a raíz de los excesos de velocidad.